Música Venimos a informar que hemos concluido la rehabilitación del camino Esperanza-Boca del Monte-San José-Cuyachapa con una inversión de 2 millones 246 mil pesos. Por eso quiero también decirles que estoy muy contento de ver operando el parque eólico, ese es el potencial, ahí estaba. Esperanza tenía los vientos adecuados, pero nunca nadie había visto hacia adelante. Y este es el principio de un gran desarrollo que se va a dar no sólo aquí, sino en toda la región del Estado. De la misma forma, entendemos que la seguridad representa un enorme reto y que la única manera de poder enfrentarlo es en coordinación con el gobierno federal, con los ayuntamientos y por supuesto con la participación decidida del gobierno del Estado. Por ello le acabo de hacer entrega al presidente municipal de las llaves de estas tres patrullas, una pick-up y dos patrullas yetas. Muchas gracias, presidente, porque eso se realizó bajo la modalidad de peso a peso entre el gobierno del Estado y el ayuntamiento. Y por supuesto, para mí era muy importante el rehabilitar el Centro de Esperanza. Por eso consideré que era necesaria la rehabilitación y yo sé que era una obra compleja que desde hace muchos años se había pedido y también en coordinación con el presidente municipal que aportó una tercera parte de la inversión, el gobierno dos terceras partes, invertimos 6 millones 699 mil pesos para la rehabilitación del Centro Histórico de Esperanza. Aquí está el resultado de esa inversión y por supuesto la idea es que puedan disfrutarlo con sus familias. De la misma manera, el día de hoy estamos haciendo entrega de apoyos a los productores de Esperanza. Yo sé que la mayor parte de los habitantes del municipio viven del sector agropecuario. Por lo tanto, hoy entregamos apoyos a los ganaderos, pero también estamos haciendo entrega de mototractores.